El Club de Leones está festejando 50 años de vida institucional en San Gil, así lo informó la directiva local de la organización. Además manifestó que los primeros actos se cumplieron el pasado domingo, con celebración litúrgica. Continúa ayer con una jornada de capacitación, hoy con un festival canino y unas danzas. Para este 14 de abril hay los siguientes puntos. El sábado vamos a tener una ceremonia de gala, en la cual vamos a tener la visita de clubes de Bogotá, de Cúcuta, de Bucaramanga, para que viene a ser como ya el acto central la conmemoración de nuestros 50 años, con eso finaliza la semana leonística que hemos diseñado. Agrega que se aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a nuevos socios admitidos, como cumplidores con las directrices de la organización social. Vamos a tener una juramentación de nuevos socios. El Club de Leones le hace un llamado a la comunidad para que toda aquella persona que tenga esa vocación, porque esto se requiere de tener vocación de servicio, se vincule. Nosotros estamos interesados esta vez y estamos desarrollando un programa especial que es el de cuidado del medio ambiente, preservación del medio ambiente. Es un legado inclusive del Papa Francisco, en el cual solicita al mundo que destinemos esfuerzos al cuidado del medio ambiente, a la preservación del medio ambiente, puesto que es lo que Dios nos ha dado para vivir en este mundo. ¿Cuántos nuevos integrantes? Estamos pendientes, puede ser entre dos y tres. Con esto iríamos ajustando nuestra nómina de Leones para lo que les he dicho, servicio a la comunidad. El presidente, Aparicio López, comentó que la organización Club de Leones nació en el año 1966 y que a esta fecha cuenta con 16 integrantes, e indicó que la reunión será a las 7 de la noche, el 16 de abril, con la presencia de delegados nacionales. Gracias. 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 Gracias.